Música Hasta que vino el grito Junto a la carga que de los gritos le guarda Música Allá fueron los nuestros Música Mariquito, ¿cómo fue el recibimiento de Aniceta? Bueno, buenas noches, la verdad Me quedé sorprendida, estoy muy contenta Es un lugar muy cálido, muy familiar Nunca me imaginé que iba a ser una reunión tan dura Tan como en casa, ¿no? Sí, sí Es divina, la gente es divina Yo por ahí no conozco mucho, pero sí conozco a mis padres Es como que lo siento como conocido desde hace mucho Esa es la sensación que tenía que quedar Maylen, no te quedaba otra que cantar folclore, ¿no es cierto? Y no, porque es lo mío, es lo que me gusta No había opción, se mamó desde muy chiquita No, sí no había opción Yo porque había empezado a cantar tango de abuela Con una tangerina, melonga tango, melonga azulega La cambiamos un poquito Y bueno, después del tema de la música, la cambió un poquito Así que me dijo, melonga, 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 melonga Hace lo que hizo, es decir, lo que hago Claro Y bueno, vine y no pensé tener este recibimiento Porque no pensé que a la gente que está en el tango le iba a gustar el escenario Así que me dio una sorpresa, bastante grande Bien, una grata sorpresa, seguramente Maylen, ¿cuánto con la música? Porque sos muy joven, ¿cuántos años tenés? Tengo 19 años Arranqué 17 años 17 años y medio Así que hace un año y medio Hace un año y medio que iniciaste ya de forma más profesional, digamos Pero cantando desde muy pequeña Sí, sí Bueno, con la mano en casa es posible no cantar Aunque sea el arroz con la noche Siempre, todas las tardes, con la guitarra Y con ella nos ponemos a tomar mate Ensayamos, cantamos desde un chamamé Hasta una pulga No tenemos que morir Y tu mamá es una persona que enseña a amar esos flores Sí, y más cuando son muy compañeras de ella Yo soy muy compañera de ella Por lo tanto, siempre cuantos los mismos son dientes Y ella me ha enseñado todo esto Bueno, mi papá también, también profesor de danza Y amante de la música su vida Así que bueno, el recibimiento de Eliseto Que seguramente no va a ser la última vez que te va a recibir No, 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 tiene que ser la última vez Porque si a tomar algo voy a abrir La verdad estoy muy contenta que haya nacido Bueno Maylene, muchas gracias Y esperamos verte en otra oportunidad por acá O por cualquier otro de los escenarios madrienses ¿Por qué no? Ojalá, gracias Bueno, muchas gracias a ustedes por ver Gracias, Raúl